La montaña de lava destruye una zona residencial de La Palma, se vierte en una piscina y hace hervir el agua. La erupción del Cumbre Vieja comenzó el pasado domingo, y desde entonces ocho bocas del volcán no paran de expulsar lava. Hierve el agua de las piscinas de La Palma por el paso de la colada del volcán. La lava destruye todo a su paso. Imágenes aéreas captadas este lunes por un dron en la isla española de La Palma, en el archipiélago de Canarias, revelaron el implacable avance de la lava del volcán Cumbre Vieja destruyendo todo a su paso por una zona residencial. El camino de las coladas al mar sigue en su curso y deja imágenes espectaculares, más propias de una película de Hollywood. Ayer, la agencia canaria de noticias y audiovisuales captó el momento en el que la lava entraba en varias piscinas de domicilios privados. El agua comenzó a hervir como si de una olla se tratase. El video evidencia edificaciones y vegetación siendo consumidas por la montaña de magma que avanza lentamente hacia la costa. El material audiovisual también muestra la lava vertiéndose en una piscina y en una especie de reservorio, provocando la ebullición del agua. La erupción comenzó el 19 de septiembre, y desde entonces ocho bocas del volcán no paran de expulsar lava. Hasta el momento unos 6 mil vecinos han sido evacuados en toda la isla. Gracias por ver el video informativo. Si es tu primera vez en este canal y te pareció importante e interesante su contenido, considera suscribirte, es gratis. Activa la campanita, así no te pierdes ningún video, regálame un like y comparte para llegar a más personas con las noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.